Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria esperamos que se encuentren muy bien hoy vamos a preparar una riquísima pasta verde y les dejo a Bibi para que les diga que ingredientes vamos a ocupar hola hola para esta riquísima pasta vamos a ocupar 300 gramos de pasta de moñito grande esta ya la tenemos aquí cocida recuerden seguir las instrucciones de su pasta sal al gusto una barra de 180 gramos de queso crema y una cabecita de brócoli que esté bien lavada y desinfectada como pueden ver son poquitos ingredientes no es tan caro y es súper fácil de preparar vamos a empezar en una ollita coloque suficiente agua ya está a punto de hervir vamos a agregar sal yo voy a poner cucharadita y media y ahora vamos a agregar nuestro brócoli que miren yo ya corte así en arbolitos chiquitos lo vamos a agregar y lo vamos a dejar aquí hasta que quede suavecito sin que se deshaga debe de quedar cocidito pero que no se nos deshaga amigos han pasado 12 minutos es momento de apagar nuestro fuego ahora les vamos a retirar toda el agua caliente y les vamos a poner un poco de agua fría para que nuestro brócoli quede a temperatura en el vaso de la licuadora vamos a colocar nuestro brócoli que ya está cocidito también vamos a agregar nuestra barra de queso crema y también vamos a agregar un poco del agua donde se cocinó nuestra pasta tapamos y licuamos tenemos nuestra pasta aquí ya sin nada de agua y también lo que acabamos de licuar se lo vamos a agregar con ayuda de una palita de silicón vamos a mezclar para que se integre muy bien la vamos a llevar unos 10 minutitos a nuestro refrigerador para que esté bien fresquecita y estará lista para servirse amigos nuestra pasta ya salió del refrigerador y ya se la serví en su platito especial de talavera poblana ahora si quien va a querer a quien le voy a convidar se las voy a acercar miren nada más que delicia de verdad de verdad les recomiendo que la preparen ya tienen listos sus tenedores una probadita pues bien amigos los invito a que preparen esta pasta sabe riquísima y si tienen oportunidad de prepararla espero que les guste tanto como a mi familia y a mi si les gustó esta receta regálenos un like y compartan esta o la que más les guste con sus conocidos familiares o amigos los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video cuídense mucho por favor y los esperamos en la próxima receta adiós y y y y y y y